Y antes de empezar con el vídeo, ya sabéis que cada día estoy dando 100 Robux a uno de vosotros. Si queréis participar simplemente con estar suscrito al canal y dejando un like y un comentario en este vídeo, entraréis de forma automática en el sorteo. El ganador de hoy ha sido Isaac López. Así que muchas felicidades porque ahí tienes tus Robux. Y ahora sí chicos, comenzamos. Estoy a punto, no me la he quitado, no me lo puedo creer. Subimos para allá, saltamos, venga, 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 podemos, podemos conseguirlo. ¡Otro pleno! ¡Impresionante! Vale, lo tenemos, estamos muy cerca, lo vamos a conseguir y... Muy buenas chicos y chicas, soy Claudez y estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Chicos, hoy quiero probar uno de esos eventos que suele sacar Roblox para conseguir algunos objetos exclusivos para tu avatar. No solo eso, sino que yo pienso que también estos eventos los saca Roblox para dar a conocer algunos juegos que no son tan famosos pero que son buenos como en este caso. Y además acaba de tocar una pantalla, no sé si lo habéis visto ahí, que tiene 4 estrellas de dificultad. Vamos a poner para jugarla porque quiero probarla. En este caso voy a probar el primer modo de juego. Son 3 para conseguir este evento. Cada uno te marca unos objetivos diferentes para conseguir el objeto exclusivo de ese modo de juego. En este caso no lo deja muy claro porque tenemos que quedar en el top 3 de este nivel. No sé cuál será exactamente, pero bueno chicos, nosotros vamos a probar. Nos ha tocado de primera su mapa, súper complicado por lo que estoy viendo. Según salían las estrellas, salían 4 o máxima dificultad, no lo sé. Pero bueno, nosotros vamos a probar. Tenemos que quedar en el top 3. No sé si de este mapa, no sé de qué mapa nosotros vamos a intentar quedar en el top 3. Y a partir de ahí a ver si podemos... Madre mía, ya me choco desde el principio. Aquí puedo, eso es. Las barras sirven para... Para creo que darte un pequeño impulso. ¡Ulo, ulo, ulo! Hemos caído todos. Vale chicos, nuevo mapa. Creo que el otro no se lo ha pasado a nadie porque ha terminado súper pronto. Creo que hemos muerto todos. Así que este de 3 estrellas es un poquito menos difícil, pero también tiene su dificultad por lo que estoy viendo. Así que vamos a intentar quedar en ese top 3. Hay que cogerse todos los turbos que se puedan. Cuidado porque me están adelantando, madre mía, la gente. Ojo, pero ¿y por qué no me cojo el turbo? Porque la gente corre más que yo. Pero si me están adelantando todos. Venga, vamos a intentarlo ahí lo mejor posible. Ahora hay que subir por aquí. Hay que subir por aquí, eso es. Vale, y subimos para allá. Saltamos, venga, venga, venga. Podemos, podemos conseguirlo ahí en el top 3. Eso es, pasamos por aquí con mucho cuidado. Y ese pequeño salto. ¡Uf! Está complicado, ¿eh? Está complicado quedar en ese... Entre los 3 primeros puestos, pero... Mira, ya vamos cuartos, terceros, estamos ahí. Vale, vale, vale. Vale, se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer. ¡Ojo! ¡Uf! ¡Uf! Voy, voy bien, ¿eh? Voy bastante bien, yo creo. Oye, ¿ahora qué hay que hacer? ¡Uf! Vale. Eso es. Pensaba que me tenía que subir a la caja. Vale, y aquí subimos. Vamos, estamos muy, muy justos. Ahora vamos cuartos, hay que intentar quedar primero. No sé, ¡uh! Ha caído uno, ¿eh? Ha caído uno, me viene genial. Ahora simplemente hay que asegurar, chicos. Hay que asegurar. Vale, ahí estamos. Terceros nos colocamos en una de estas. ¡Genial! ¡Uuuh! Vale, 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 vale. Ha caído otro, ha caído otro, ha caído otro. Es complicado, ¿eh? Pero es un modo de juego, como os digo, que está muy, pero que muy bien. Vamos a asegurar. ¡Ey! Ese ha ido por el cartel, ese se conoce el mapa. ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! O voy primero, no sé cómo... Sí, voy segundo o tercero. Ahí había gente delante, ¿eh? Creo que hay otro delante, chicos. Venga, 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 venga. No sé cuántos había delante, pero lo importante es terminar el mapa. No sé para dónde hay que ir, no sé para dónde hay que ir. No sé para dónde hay que ir por aquí. ¡Uf! ¡Uy! Había que... No, ah, vale, se puede ir por aquí también. Es que hay como... ¡Uf! Hay como muchas zonas, muchos caminos por los que ir. No sé qué estoy haciendo, pero creo que tengo que subir arriba. Ya os digo, hay que asegurar porque probablemente haya muerto mucha gente. Y yo he muerto. Como que se va cerrando el mapa. Voy a intentarlo. Ya os digo, con quedar entre los tres primeros me conformo porque es que son muy difíciles los mapas. Aquí hay que deslizarse, si no me equivoco. Vale, ha pasado, ha pasado todo el mundo. Vamos a ir saltando. Ojo, que no nos ponga mucha dificultad porque es que hay momentos en los que no sabes ni por dónde ir. Oye, ese... ¿Cuánto corre este tío? Vale, voy a intentar, como os digo, vamos primeros pero no hay que relajarse porque nos pilla una de estas y no sé para dónde ir, ¿eh? Vale, esto por aquí, eso es. Es que esto es lo que... ¡Uf! Eso es. Vale, vale. No vamos mal, ¿eh? Creo que es por aquí. Y creo que incluso hay varios caminos por los que poder ir. Porque mira, ahora, por ejemplo, no. Voy a ir por aquí. Voy a ir por aquí porque se está cerrando. No sé si eso se está cerrando. Es por aquí. Sí, sí, es por aquí porque me están siguiendo, ¿eh? Ojo, simplemente con asegurar se puede ganar. Con asegurar la partida. Por lo que he visto, el mapa se cerraba. Dime que... Esa ya es la victoria, ¿no? Esa es la victoria. Dime que sí. Dime que sí. ¿Y en qué posición quedaría? Ojo. ¿He ganado? ¡He ganado! ¿He ganado? Yo creo que sí, chicos. He quedado en primera posición, ¿verdad? No sé qué ha pasado. Me seguía uno. No quedaba con nadie más. Yo creo que sí, ¿eh, chicos? Así que voy a pasar al siguiente modo de juego del evento para verlo y a ver qué tal se nos da. Porque no sé si he conseguido el objeto. Pero bueno, lo hemos visto. Y vamos a ver, sobre todo, todos los juegos para ver qué nos entra. Segundo juego de este evento deportivo. Vamos a jugar a los bolos porque he estado jugando una partida. La verdad que está bastante bien. Es muy completo. Voy a empezar porque lo primero que tenemos que hacer es ir a recepción. Tengo que ganar para completar este objetivo o este modo de juego. Voy a bajar la música. Es ganar al menos dos partidos de bolos. Es bastante largo, creo, porque las partidas de bolos suelen durar unos 15 minutos. Si somos cuatro jugadores, dura un poquito más. Pero bueno, está bastante bien. He jugado, como digo. Me ha parecido súper divertido. Así que, chicos, voy a echarme una partida. Porque creo que el servidor está lleno de suscriptores que os habéis ido metiendo poco a poco. Así que, venga, a ver qué tal se nos da. Esto empieza. Como veis, está súper bien construido todo. Las pistas. Incluso puedes ver la puntuación en cada momento. Puedes ver la repetición de la tirada, tanto tuya como de otros jugadores. Entonces, me gusta mucho este modo de juego. Y yo no sé por qué no está entre los más jugadores. Porque la verdad que tiene muy buena pinta. Así que, vamos a intentar ganar al Gamers V19. He estado jugando ya con varios suscriptores. He echado alguna que otra partida. Y creo que ya le hemos cogido el truco. Así que, Pikachu Man, creo que te has equivocado de pista. Esta no es tu pista. Vamos a intentarlo, porque se puede tirar tanto en primera como en tercera persona. Pero yo creo que la tercera persona ayuda bastante más. Ahí lo tenemos. Venga, vamos a ver esa primera tirada. Ojo, ojo. Uf, complicado, eh. Una tirada un tanto floja, porque ahora va a ser complicado hacer ese semipleno. Pero bueno, hemos tirado a... Me faltan cuatro bolos. Está difícil, eh. Uf, a ver, ¿cómo lo puedo hacer? Yo creo que voy a ir a por un lado y ya está. Me aseguro de tirar dos bolos. Y ya conseguiremos el pleno o el semipleno en otra tirada. En esta no va a poder ser. No sé cómo será el Gamervi 19. Si es bueno, si es malo. De momento, la primera tirada se podría haber hecho mejor. Hemos conseguido, si no me equivoco, ocho bolos. ¿Cuántos bolos son en total? Eh, uno, dos, tres, ocho bolos. Sí, entonces son diez. Vale, pues venga. Vamos a ver a el Gamervi 19. Fijaos la bola que tiene. Se pueden tunear las bolas y todo. Ojo. Vale, se le quedan tres bolos. Pero yo creo que sí puede conseguir ese semipleno. Porque los tres bolos están en el mismo lado. Es un modo de juego muy completo. No solo puedes jugar a los bolos. Sino que a lo mejor te puedes ir a tomar algo. Creo también. Mira, aquí está en la cafetería. Puedes comprarte unas bolas para tenerlas personalizadas. Como este usuario. Y aquí en la tienda, pues que no sé qué te podrás comprar. Sinceramente, a lo mejor son solo las bolas o otra cosa. No lo sé. Pero es un modo de juego bastante interesante. Te has hecho semipleno, por lo que veo. Así que, uff. Va a estar una partida complicada. Pero, no sé. Hay que intentarlo. Por cierto. En el catálogo, chicos. Hay muchos objetos gratuitos. Que no sé si este vídeo lo veis. Dentro de unos días sí estarán. Pero si lo veis ahora. Meteos al catálogo. Porque hay muchos objetos de los pica piedra. Como un coche. O el dinosaurio este de aquí. Y la verdad que están bastante bien para ser gratuitos. Entonces, vamos a intentarlo. Vamos a lanzar aquí un poquito más arriba. Y vamos a lanzarlo ahí. Un poco más fuerte. A ver si conseguimos. Que no se me queden a los dos lados. Vale, un bolo. No se puede hacer semipleno. No está mal. Con un semipleno. Si vamos de semipleno en semipleno. Yo creo que se puede hacer buena partida. Así que, por uno. Sí. Por uno. Pero yo creo que lo voy a tirar. A ver. Vamos a intentar. Ahí. Tenerlo. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer una tirada ahí. Un poco más fuerte. Y yo creo que lo tiramos sin problema. No. Ahí lo tenemos. Ese segundo semipleno. Y vamos a ver si conseguimos ganar la partida. Porque habría que ganar dos partidas para conseguir el objeto. Vamos a ver si por lo menos ganamos una de momento. Y luego ya veremos. Creo que le he cogido el truco. Fijaos las tres últimas partidas. Porque he hecho tres plenos seguidos. No me sale la puntuación. Porque los plenos tiene que... Hay que tener en cuenta la tirada siguiente. Para sumar esos puntos. Por eso no me viene la puntuación final. Me viene 34. Pero esos 34 son de hace ya. O sea, de la tercera tirada. Así que cuando no hagamos pleno. Me sumarán todos esos puntos. ¿Cuántos te has hecho? El Gamervis se ha hecho. Tiene 104 ahora mismo. Pero porque a él sí le están sumando los puntos. Quiero ver yo ahora el cuánto. Un semipleno por lo que veo. Vale. Es una partida bastante interesante. Me gusta. Me encanta este modo de juego. He jugado creo que con estas son cuatro partidas. Puede ser. Y la verdad que entretiene bastante. Voy a intentar hacer otro pleno. Venga aquí. Vamos a hacer otro pleno. A ver qué tal. Porque. A ver. Vamos a intentarlo esto. A ver. Ahí está. Vamos a verlo. Y ojo. Podemos hacer otro pleno. Otro pleno. Uy. Ay. Este se tiene que caer. No se ha caído. No le recojas. No le recojas. Le recoge. ¿Verdad? No se ha caído. Vale. Podemos hacer un semipleno. ¿Cuánto me ha sumado? Ahora sí que me suma. ¿No? 73 puntos. ¿Solo por qué? ¿Por qué 73? Si tengo tres plenos aquí. Y él con un semipleno tiene 105. No puede ser. No puede ser. Ah. Porque se ha hecho dos semiplenos. A ver si me hago yo este semipleno. ¿Cuánto me suma? Pero me parece raro. ¿Eh? Me parece raro esa puntuación. Que haya tantísima distancia. Después de hacer tres plenos seguido. Y ahora otro semipleno. No sé. Me parece bastante raro. Pero bueno. A ver cuánto... ¿Cómo va eso? Porque ahora sí que me sumará. Pero... De 105 a 73. Ahora 123. Vale. Ya me extrañaba a mí. Porque es que los bolos tienen una puntuación un tanto extraña. Que hay que entenderla también. Pero bueno. 123 frente a 105. No sé qué tal se le dará a Gamer B19 esta tirada. Ah. Mira. Ha dejado tres. Va a estar complicado que haga un semipleno ahora. ¿Eh? Es mi oportunidad para alejarme bastante de él. Va a ir a por los dos seguramente. La cosa es que no haga semipleno. Y con esto me alejaría un poquito más. Porque si no. Eh. Ahí estamos. Vale. Tira los dos. Ojo. Ese rebote que casi tira el otro. El otro creo que vamos 123 frente a 122. Está muy igualado. Lo bueno que yo he hecho un semipleno. Y eso creo que también me suma aquí algo de puntos. Venga. 123 frente a 121. Súper igualada la partida. Eh. No se puede fallar. Hay que. Hay que intentarlo. Hacerlo ahora muy concentrado. Vamos a ver ahí. Esto me lo pongo aquí. Vamos a ver. Ese pleno. Dime que sí. Crao. Consigue un pleno. Y pleno. Esto ya me va a alejar bastante. Hay que ver la tirada de Gamer B. Ojo. Ojo. Cuidado Max. Que me bugueas ahí. Eh. Creo que somos bastantes suscriptores. Ahora mismo en el. En el servidor. Por lo que estoy viendo. Pero oye. Eh. Guay. 143 puntazos. Vais a ver. A ver el Gamer B. Me encanta la bola que tiene. Eh. Yo me la personalizaré. En serio. Me encantaría comprar un montón de servidores B. Para tener entre nosotros. Fijaos. Se le ha quedado ahí esa pequeña portería. Es lo peor que te puede pasar en una tirada de bolos. Porque. Eh. Es que es imposible. ¿No? Tirar esos cuatro. Los profesionales. Yo he visto. Me he visto partidas. Porque soy a lo mejor así. De. De. Bueno. De curioso. Vamos a llamarlo. Y me he visto partidas. Y lo que hacen es darle efecto muy fuerte. Para que unos bolos golpeen a los otros. Y parece que. Que lo hacen de. De broma. O sea. Que tienen suerte. Pero no. Lo hacen a conciencia. Yo he de decir. Que cuando era pequeño. Me clasifiqué a un torneo. De la comunidad de Madrid. De. De bolos. O sea. De Madrid entera. Y. Luego cuando. Después de esa clasificación. Se me dio bastante mal. Pero oye. Que me clasifiqué. Que es lo importante. Eh. Que tal se te ha dado. Que no. No te he visto. A ver. A ver. Eh. 129. Vale. Oye. Pues podemos marcarnos aquí otro. Otro pleno. No estaría mal. No. A ver. Otro pleno por aquí. Ahí lo tenemos. Ay. Yo creo que se puede conseguir. Eh. Se puede conseguir. A ver. Ojo. Ojo. Ese pleno. Ese pleno. Madre mía. Como estamos. Cuantos plenos me he hecho. Cinco en esta partida. Increíble eh. Y última tirada chicos. Creo que lo tengo bastante de cara. Por este pleno. Ahora hay que hacerlo bastante bien. Porque. Aquí en la última ronda. Tienes. Eh. Digamos que posibilidad de tirar tres veces. Te tendrías que hacer un semipleno. Y haciéndote un semipleno. Tendrías opción. A. A una tercera tirada. Si te haces un pleno. En vez de que se corte la partida. Tienes opción a tirar otra vez. Con lo cual te podrías hacer. Dos plenos seguidos. Vamos a intentarlo. Porque. Esto lo voy a colocar. A ver. Como vamos. Vamos a mirar los bolos bien. Desde cerca. Esto lo colocaría. Un poquito ahí. Vale. Yo creo que ahí va bien la cosa. Vamos a. Puntuar. Y ojo. Dime. Un semipleno. Por lo menos opción a. Otro pleno. Impresionante. Impresionante. Y además tengo derecho a otra tirada. A ver si consigo hacer dos plenos seguidos. Estaría. Estaría bastante bien. Hacer dos plenos seguidos. Ya os digo. Ahora se cortaría. Pero. Si esto va como las reglas. Eso es. Tenemos una tirada más. Y ahora me saldrá. La puntuación final. Después de dos plenos. No. Tres plenos. Seguidos. Y con opción. A un cuarto pleno. Bueno. Pues vamos a verlo. Vamos a verlo chicos. Porque se puede. Se puede conseguir. A ver. Ahí lo ponemos. Ahí. Ojo. Ojo. Que se viene. Se viene otro pleno. ¡Pum! Cuatro plenos seguidos. Se me acaba el tiempo. Pero. ¡Uf! Vale. Podría haber hecho otro pleno. ¿Eh? No sabía que tenía una tercera tirada. Pensaba que eran dos plenos. Ni me había. Yo aquí explicando. Cómo era la partida. Pero oye. Bastante bien. 221. Al final. Me podría haber hecho otro pleno. A lo mejor con más tiempo. No me he dado cuenta. Me quedaban dos segundos. Pero bastante bien. Como digo. Espero que me enviéis alguna. Fotillo. Si conseguís alguna partida buena. Por Twitter. Como siempre. Que me enviáis fotos. Y me encanta. Pues chicos. Ahí está. Mi primera partida ganada. Solo me faltaría una. Para conseguir el objeto. Que además de este modo de juego. Me gusta mucho. Es como. Creo que un sombrero de bolos. La verdad que es. Bastante bonito para la skin. Y nada. Pues vamos a pasar al siguiente juego. Y tercer. Último juego de este evento. Ya lo conocemos. Es el que llamo yo. El FIFA de Roblox. Al que tenemos que jugar. Y marcar tres goles. En un partido. Como veis. Bastante complicado. Pero vamos a intentarlo. Porque oye. Porque no tenemos cuatro minutos. Si no me equivoco. Para marcar tres goles. Yo solito. Para eso. Pues voy a tener que. Digamos que. No pasar el balón. Intentar. Hacerlo. A ver. Ser un poco egoístas. Con el balón. A ver. Ojo. Porque uno va con un coche. Podemos. Podemos. El primer gol se viene. Chicos. El primer gol. Ah no. No tengo el balón. Pensaba que tenía el balón. Ahora sí. Ahora sí. Dime que sí. Vamos a correr un poquito. Eso es. Corremos un poquito. Chicos. Lo conseguimos. Ojo. 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 Me lo quitan. Hay que marcar el primer gol. Cuanto antes. Porque si hay que marcar tres goles. No es fácil. A ver. Venga. Vamos a correr a por el balón. Eso es. Pásamela. Pásamela. Estoy solo. Pásamela. Hay que pasar el balón. Por favor. Que tengo que meter tres goles. ¿A dónde vas? Si vas a la portería contraria. Pásamela. Pásamela. Eso es. Venga. Corremos. Chicos. Tengo el super tiro. Creo que lo voy a meter. Si no me la quitan. Ahí está. Genial. Tiramos el balón. Y el primer gol. Tenemos cuánto. No sé si han aumentado el... Oye. Hay que celebrar. Hay... Ah, no. Es cuatro minutos. ¿Cuatro minutos? No. Yo... Lo han aumentado un minuto más. Puede ser. No me acuerdo, ¿eh? Uno a uno. Nos han metido. Pero no pasa nada. Porque lo importante es meter los tres goles. Venga. Vamos a correr. Este balón es nuestro. Ojo que nos quedamos solos. Nos quedamos solos. El tiro lo tenemos casi, casi, casi completo. Pero creo que no me la voy a jugar. Porque tengo que tirar. Y... Eso es gol. Se la ha parado el portero. Uf. No se pueden tener esos fallos, ¿eh, chicos? No se pueden tener esos fallos. Porque... Ahí está ese... No. También lo ha fallado. Ya os digo que... Hay que intentar meter gol. Porque si no... Yo creo que todo el mundo quiere hacer el evento. Y por eso quiere meter los tres golos. Los tres goles, perdón. Ojo. Ojo que nos quedamos solos. Y ahora sí. Vale, segundo gol. Me falta uno. Uno, uno, uno solo. Y consigo el evento. Hay que intentarlo, ¿eh? Tenemos tres minutos prácticamente. Y... Y este objeto... Ah, este objeto también molaba mucho, ¿eh? Este objeto estaba muy bien. Así que vamos a intentar coger el balón. O directamente, mira. Nos vamos a ir arriba. Y si tenemos un poquito de suerte, nos pasan el balón. Mira, estoy solo. Pásamelo. Pásamelo que te la van a quitar. Nadie quiere pasar el balón. Porque lo que os digo. Si hay que meter tres goles. Es un poco complicado ahora. Eh, hay que... Digamos que te lo tienes que ganar tú solo. Mira, a veces vas corriendo porque parece que no te han quitado el balón. Pásamela. No. Nos van a meter 2-1. Creo que me lo voy a tener que cocinar, como yo digo yo solito. No me la van a pasar. Así que vamos a intentar... Cogerla nosotros. Mira, aquí, aquí está. Vale. ¿La hemos robado? No. Se la ha llevado mi compañero. Hay que intentar coger el balón. ¿Quién lo tiene? Vale, está allí. Si me lo pasan, que va a ser que no, no. No tengo esperanzas de eso. Pero dime que fallas, por lo menos no. Va a meter gol. Ahí lo tenemos. Vamos ganando el partido, pero mi principal objetivo es meter esos 3 goles para ganar ese objeto exclusivo. Digamos, ahí está. Ahí está. Uh, vale, vale, vale. Ojo, ojo. Vamos a lanzar un poquito. Lanzamos un poquito el balón. Vamos a pequeños toques. Otro toque. No me la quites, no me la quites, compañero. No me la quites. Estoy a punto. No me la ha quitado. No me lo puedo creer. Y mete él, y mete él. Vale, hay que... Queda poco tiempo, chicos. Un gol más. Un gol más, no pido mucho. Un gol más, por favor. Un minuto y medio. Hay tiempo, ¿eh? Hay tiempo todavía. ¿Quién tiene balón? Es que hay uno que está jugando con el coche. Y es como que esconde ese balón. Oye, que ya has metido. No sé si has metido o no. No has metido los 3 goles, pero ahí. Este ya ha conseguido el evento, por lo que estoy viendo. Déjamelo a mí, por favor. Un minuto 15 segundos para completar el evento. Pásamelo, por favor. Necesito un gol. Un gol. Uf, este tampoco lo ha logrado quitarle el balón. Y lo mete. Y lo mete. Vaya palizón. Estamos dando... Vaya palizón. Es que me lo ha quitado en el último momento. Y eso que tenía... Es que tengo el trickshot y no lo quiero gastar. Tú tienes el balón. Lo tienes. Lo tienes. Vale. Portero. Portero, estoy solo. Pásame a mí. Portero, estoy solo. Pásame a mí. Lo tengo. Chicos, se puede conseguir. Se puede conseguir. Vale. Lo tenemos. Estamos muy cerca. Lo vamos a conseguir y... He fallado. He fallado. 30 segundos. No me da tiempo. Pero ¿a dónde ha ido ese disparo? Uf, qué complicado. 28 segundos. Por favor, pasadme el balón. Vamos a pedirle. Vamos a pedirle que pase el balón. Pásala. Pásala. 5... Pásala. Pásala, por favor. ¿Dónde vas? 18 segundos. No me da tiempo. Pásala. Porque, José, si ya... Yo creo que ya has completado los 3 goles. Pásamela. No te la puedo quitar a ti. Porque, José. Por favor, 7 segundos. Se la para el portero. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. ¡Ojo! ¡Ojo! A falta de un segundo ganamos ese evento, chicos. Completamos. Madre mía, qué inter... En el último segundo he conseguido, ¿eh? Uf. Genial, ¿eh? Qué difícil. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado este evento. Yo creo que conseguiré los 3 objetos. Porque no es muy complicado. Quizá el primer modo de juego, el de la carrera, es el más difícil. Pero se puede conseguir el del fútbol. Bueno, hay que marcar esos 3 goles. Pero habéis visto que yo lo he conseguido en el último segundo. No había... Yo creo que no lo iba a conseguir en el primer partido. Menos mal que ha fallado ese tiro. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Como digo, si queréis que siga subiendo este tipo de vídeos cuando salgan eventos. Y que, no sé, los juegue, consiga los objetos. Simplemente dejad un buen like. Que yo vea ahí esos comentarios diciéndome que queréis más eventos. Y nada, yo los subiré sin ningún problema. Porque viene muy bien, sobre todo para la skin. Si la quieres ir tuneando, como digo. Poco a poco, pues vas consiguiendo objetos con todos estos eventos que va sacando Roblox. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que cualquier like me ha valido un montón. Cualquier tipo de comentario, sugerencia, podéis dejar abajo. Porque leo absolutamente todo. Y nada, os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!